En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Viernes 24 de mayo del 2019, tenemos el día de el mono eléctrico, Ox Chuen, Ox Chuen, el quín o día número 211, en la secuencia de los 260 días o quines del calendario solquín. Tenemos un portal de activación galáctica, la energía es más intensa, es el segundo en consecución. Mantener nuestra paz, nuestra armonía, si estás en una situación densa, caótica, mantén tu paz y tu armonía. El mono Chuen, es el sello solar maya número 11, el glifo 11. El mono es el arquetipo de la magia, de la alquimia, del buen humor. El mono nos invita a no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio. Cuando aparece el mono, es probable lo improbable. Si llega a suceder algún tipo de situación caótica, lo más recomendable es mantenernos en el centro, reírnos. La risa es sanadora y la risa ayuda. El mono nos invita también a evitar ser malhumorados, porque en sombra podemos ser malhumorados, sarcásticos, como que perdimos de alguna manera la alegría de la vida y como nos enseñan que como adultos especialmente hay que ser serios. La vida es seria y pues no hay que estar riendo ni nada así. Entonces a veces nos podemos perder mucho en el maya, en la ilusión. Un buen día para jugar, para ser como niños. Realmente, o sea, la edad no está en lo cronológico, realmente está en cómo nos sentimos en la mente. Entonces ríete, si llega a pasar una situación que no esperabas, no hay mejor sanador que la risa. Y bueno, el tono 3 que le acompaña a numerología maya, los tres puntos, ese oxen maya es la vibración del tono eléctrico. Y con el tono eléctrico vinculamos el par de opuestos para sentir las emociones, no consentirlas, que es el propósito que nos marca la luna, perdonar y lo hacemos a través del mono, riéndonos, jugándonos, tomándonos la vida tan en serio. El tono 3 es la sagrada trinidad y nos recuerda del par de opuestos en el tono 2, la dualidad, vincularla. No es branco ni negro, es gris el camino. Y también con el tono 3 se activa el servicio, un buen día para brindar servicio. Para los mayas no hay mayor llamado que brindar servicio. Servicio a los demás desinteresadamente. Cuando lo hacemos, brindamos nuestros dones al servicio de los demás. Cada acto se vuelve un acto de sanación colectivo. Nos guía el águila eléctrica Oxxamen, el águila, el glifo maya número 15. El águila es la visión planetaria, es la visión terrenal, es el servicio. El águila se relaciona a la compasión un buen día realmente para ser más compasivos. Nos hemos deshumanizado realmente. Y hasta las películas, no vemos películas de matar para divertirnos, entretenernos, etc. También es el servicio. Entonces con el tono 3 tenemos doble servicio. Servicio aquí, servicio acá con el águila. Y un buen día para aprender a decir, no, si estás en una situación donde piden que hagas algo y pues quizá no lo quieres hacer o realmente no puedes, pues decir realmente ser asertivos y decir no. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Cada quien tiene su manera de pensar y bueno, estamos en dualidad. Entonces también cambiar la forma de ver las cosas. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, la situación, la situación cambia de forma. A menudo nos enfocamos más en lo que es el problema, en la solución. Invertir y enfocarnos más en la solución que en el problema. El kinanálogo, el don del día, es el don de la estrella eléctrica, Oxlamat. La estrella, la mat, el glifo maya número 8, representada por Venus y tiene que ver con la paz, la armonía, el arte. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte y que cuando estamos en un estado creativo nos ayuda a mantenernos en el momento presente. Es por eso que el arte es tan terapéutico. La mente le gusta irse al pasado o al futuro, no le gusta estar en el aquí y ahora. Y cuando estamos creando, no estamos en el pasado o en el futuro, estamos en el aquí y ahora. La mayor obra de arte que podemos crear como artesanos de la vida es nuestra propia transformación. Es reconocer nuestra dualidad e integrarla, nuestra luz y especialmente las sombras. Es uno de nuestros propósitos. No nos conocemos, somos duales. Aspectado en sombra, podemos ser muy dramáticos, especialmente en un diamono, hacer las situaciones más grandes de los que son, perdernos totalmente, se nos apaga la estrella. El quino oculto, el poder oculto es el poder del perro espectral, Buluk, Ok. El perro, Ok es el sello solar maya número 10. Y es el arquetipo del amor incondicional, de la lealtad. Un buen día para ser leales a nuestro camino. Si te ves en una situación donde toda la mayoría de las personas quieren hacer una cosa, pero tú sabes que no es lo que te vibra, sé leal y sigue a tu camino, en verdad. Amar con un corazón abierto, evitar la posesividad y los celos, porque a menudo confundimos amor con control, amor con control, verdad. Y con celos, posesividad. El tono 11 en numerología maya, Buluk, las dos barras y el punto es la vibración de liberar. Buen día para liberar especialmente creencias limitantes. ¿Qué es lo que más nos frena evolutivamente y lo que más nos limita esas creencias que ya no nos sirven? El quino antípoda, el reto del día, es el reto del dragón eléctrico, Oximish. El dragón Imish, el sello solar maya número 1 y es el inicio. Es el nacimiento. Es la confianza. Y ese es el reto del día, el confiar realmente en nuestro camino. Nada nos va a faltar. Podemos preocuparnos, imaginarnos, verdad. ¿Cómo voy a pagar eso? ¿Qué voy a hacer? Cuando tu camino estás, caminando tu camino con un corazón abierto, nada te falta. El dragón nos brinda, nos nutre. Especialmente cuando quieres empezar a hacer o hacer realmente lo que amas, realmente confiar. El gran espíritu y el universo siempre están en expansión. Y cuando tenemos situaciones densas, de alguna manera es lo que más nos ayuda, creamos o no, porque eso va a crear una situación que va a crear y va a haber un enlace donde se abre una puerta. En el castillo verde central del encantar, el segundo día y es la trascendencia, el vuelo mágico, trascender especialmente esas creencias que nos limitan y para trascender nosotros es realmente por los valores, verdad, que cuando dejemos este plano terrenal nos recuerden realmente por los valores. En el año de la luna cósmica, sentir las emociones y no consentirlas y bueno, transitando la onda encantada de la luna. Empezó hace un par de días y la luna nos recuerda estos 13 días. Realmente pueden sentirse las emociones, pueden ser difíciles de manejar. Hay que sentirlas, tienes ganas de llorar, llora. No es debilidad, es purificación. Que si lo guardas, eventualmente la mayoría cuando lloramos es de tanto que hemos guardado que de repente pasa algo ya que para muchos es insignificante y es el detonante. Nos limpiamos, evitar reprimir las emociones, estar muy sensibles estos 13 días en un año también de la luna cósmica. También perdonar, sin perdón no hay sanación y el perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar realmente. Esa persona, esa situación que sientes es que me dañó profundamente. No debía de haber sido así, como que me siento traicionado, traicionada. Yo la traté bien, etcétera. Por algo fue. Todos actuamos de la mejor manera dado el nivel de conciencia que tenemos. Hacemos lo mejor. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 60 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Un mapa de tu camino de vida que te ayuda de guía de vida. Y una videolectura de 35 minutos compartiendo información, la cual es una herramienta que te ayuda a mejorar tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Si te interesa o alguno de los cursos o alguna consulta personal, alguna situación densa que estés pasando, alguna cuestión física, a través de Skype podemos compartir en tiempo real. Si les interesa, visiten factormaya.com. Hay unos enlaces en servicios con toda la información al respecto. Gratitud infinita, los reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Hay un junacé. Hay un junacú, jebamaya, hemajo.